¿Qué es el fin de año? Bueno, mirá, para este fin de año lo que te puedo aconsejar es que se pueda controlar. Estamos en un momento del año que hace mucho calor. Para tener un auto en condiciones, para la gente que viaja para fin de año, para la fiesta, es tener el auto en condiciones en lo que es filtros, aceites, el refrigerante, el circuito de agua limpio. Para no tener problemas de temperatura. Y también el tema de neumáticos, que estén en condiciones los neumáticos, alineación, balanceo, ver bien el desgaste de los neumáticos para que no haya ningún imprevisto en ruta. Un reventón de cubierta, para evitar accidentes y ese tipo de cosas. Bueno, sí, el tema del mantenimiento del auto, yo siempre aconsejo a los clientes que tiene que ser algo de todo el año, no de fin de año. La gente se acuerda del auto por ahí, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, se acuerdan del auto cada vez que tienen que viajar. De hacerle los controles del filtro del aceite del tren delantero. Se acuerdan de hacer la verificación a fin de año también. Está bueno al auto controlarlo durante todo el año. Pero bueno, todo el mundo se acuerda a último momento y uno hace lo que puede. Controla todo lo que es suspensión, frenos, tren delantero, que es la parte de seguridad del auto. Por lo menos en el verano siempre pasa eso, todos los años igual. Bueno, para un auto estándar, no hablemos de un auto de alta gama, ¿no? Hablemos de un auto común, estándar. Tenemos que hablar de un service completo de filtros y aceite. En una plata en 80.000 pesos, entre 70 y 80.000 pesos, hacerle un filtro, aceite, refrigerante, todo completo. Eso obviamente es precio de hoy, ¿no? Y después, bueno, hacer rotación, alineación, balanceo, estamos hablando de algún 15.000 pesos más. Y bueno, en caso de que haya que reponer neumáticos, bueno, ahí hay muchas variantes, porque hay muchas marcas de neumáticos, hay muchos precios distintos, calidades. Pero bueno, el neumático de un auto normal, de un auto común, del común de la gente, estamos hablando de un precio de entre 80 y 90.000 pesos por neumático. Bueno, sí, esto sería un consejo para toda la población, ¿no? De que antes de salir a la ruta, antes de agarrar la ruta, más si van con la familia, con chicos, hacer un buen control del vehículo, un buen control de los frenos, del tren delantero, de los neumáticos. Obviamente, tanto sea en este taller o en el taller donde concurran, pero no salir a la ruta sin revisar esas cosas, sin revisar la suspensión, el tren delantero, los frenos y los neumáticos, que serían como las partes vitales de seguridad del vehículo. El resto, si se para el motor por algún problema, a lo sumo uno se queda tirado en la ruta, pero cuando hablamos de suspensión, frenos, tren delantero, alineación, neumático, estamos hablando de seguridad. Entonces, eso sería como las partes vitales que habría que ver antes de salir a la ruta. ¡Gracias!